Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol, bienvenidos a una saga dinastía que parece que no tiene final. Hay dos sagas mundialmente conocidas, están los Lannister y luego está la familia de Sair de HTC y en este caso venimos hoy a analizaros el 8-16 del fabricante teguenes. Vamos allá, arrancamos viendo el aspecto físico como siempre y será algo muy relevante. ¿Por qué? Porque estamos delante de un terminal gama media pero un terminal muy grande, concretamente son las dimensiones 15 centímetros de alto, 7,8 aproximadamente de ancho y 7,9 milímetros de grosor. Todo ello, todo el conjunto, pues son 165 gramos. Compacto, compacto no es. La verdad que tampoco es, no es excesivamente pesado, sobre todo por los materiales de construcción y no es olvidado del metal, esto no es el M8. En este caso tenemos tres colores disponibles, blanco, azul y gris. La verdad que estéticamente va un poco a gustos. Lo que no nos ha gustado demasiado es quizá el material, el plástico utilizado en la parte trasera da sensación de algo de fragilidad. Exacto, sobre todo por el tacto, ¿no? La verdad es que es más una experiencia, no es algo que se pueda explicar tanto, sino algo más que sientes, que notas cuando tienes el terminal a la mano. Otra cosa que no nos ha terminado de gustar es la ubicación de los botones. Quizá no del todo ergonómico, no se sitúan allá donde van nuestros dedos de forma natural. Dicho esto, vamos a pegar un repasito para ver qué más detalles tenemos. En la parte frontal tenemos la cámara, sensores, LED de notificaciones y dos altavoces estéreo, de los cuales ya os hablaremos. Canto derecho tenemos una pequeña tapita para poder acceder a la tarjeta SIM y la microSD. En el otro lateral, como os ha comentado ya, más o menos detalles que no nos ha gustado en exceso, es la ubicación de los botones. Por una parte, por estar colocado en el canto izquierdo, tú eres duro. A mí no me va mal, pero está un poco arriba. Está demasiado arriba quizá. Parte superior, jack de 3.5, pad inferior, la conexión microUSB y en la parte trasera, hombre, pues demás, no hay mucha... Exacto, lo de siempre, Carlos, la serigrafía, encontramos la cámara con el flash y si queremos retirar la tapa, pues nanay, no hay forma de retirar. Por fuera, el Desair 816 es bastante grande, pero por dentro encontraremos que es un Jaguar que os va a sonar bastante, Snapdragon 400 a 1,6 GHz, lo monta el Moto G, lo monta el T3, un montón de dispositivos, Adreno 305 y en este caso, un detalle bastante curioso, la RAM, pues oye, 1,5. Me lo voy a empezar a aprender de memoria, Carlos, este hardware, porque se va repitiendo muy a menudo aquí en Androforol. Otro tema, 8 GB de almacenamiento interno, los cuales los tenemos totalmente disponibles para nosotros, que podremos ampliar a través de tarjetas microSD, algo que evidentemente será importante. Otro tema que todo el mundo habla y todo el mundo quiere hacer mucho hincapié, es el de la batería. En esta ocasión tenemos 2600 mAh, una autonomía normalita para esta clase de terminal, recordemos que estamos ante una gran pantalla. Habrá que vigilar sobre todo con un uso intensivo, pero hemos llegado a final del día sin demasiados problemas. Y luego el apartado de conectividad, pues no está nada mal, tenemos LTE, tenemos radio FM, tenemos GLONASS, anda bastante bien conectado, eso sí, en esta unidad echamos de menos una cosa que a Jaume se le parte el corazón. Es mi afición, Carlos, sabes que me gusta mucho la conectividad NFC, que como dice Carlos, en nuestra unidad, la que tenemos aquí, no la incluye. A día de hoy casi todos los terminales parten de inicio con la versión de Android KitKat 4.4.2. Esta no es una excepción, pero siempre que hablamos de HTC debemos hablar de Sense 6.0 y os vamos a dar algunos detalles para que la conozcáis un poquito más en profundidad. Exacto, si hay algo característico de la renovada interfaz HTC Sense 6.0 es BlinkFeed. BlinkFeed es simplemente un acceso directo que tenemos en la parte izquierda de nuestros escritorios en el cual podremos hacer una recopilación de toda esa información, feeds, RSS, redes sociales, todo de un modo rápido, muy visual y la verdad muy fácil de interactuar y de tener toda esa información directamente en la palma de nuestra mano. Recordamos que es una funcionalidad que se puede desactivar si no la queremos utilizar. Respecto a la interfaz, yo soy enamorado de Sense, me ha gustado desde siempre, creo que es una interfaz muy sencilla pero sobre todo destaca por tener un apartado visual muy cuidado. tenemos un box de aplicaciones que en este caso en lugar de horizontal funcionan vertical, a mi personalmente me gusta. Exacto, otra característica llamativa tiene que ver con la multitarea, cuando pulsamos el botón de multitarea vemos todas las tarjetas de las aplicaciones que corren en segundo plano las cuales podremos descartar desplazando hacia arriba, un poquito distinto a lo que solemos hacer en otras personalizaciones o incluso en Android nativo. Lo que sí que es bastante común y que comparte con diferentes capas de personalizaciones es el gesto de pinza de una forma muy sencilla, vamos a poder acceder a poder añadir nuevos escritorios o por ejemplo incluir nuevos widgets. Exacto, otra de las inclusiones novedosas que lo ha hecho TTC y lo ha hecho prácticamente todo el mundo tiene que ver con un modo de ahorro de energía, un modo de ahorro muy drástico que nos servirá para casos en los que necesitamos sí o sí ahorrar batería y en el cual podremos hacer las acciones más primordiales con nuestro smartphone. El apartado de la galería también está bastante cuidado, se va ordenado por días, por categorías y nos ha gustado porque de forma nativa él en la parte superior nos genera una pequeña animación, nos genera una pequeña película con todas las fotografías que hemos ido realizando. Además está bien Carlos porque aparte de la galería que nos ha gustado mucho, hay algunas otras aplicaciones con un cierto valor como por ejemplo una para tomar notas, la cual es muy visual y funcional e incluso una del tiempo que a ti Carlos sé que eres un enamorado. Películas, series, fotografías, la pantalla es importante. Yo creo que es de las cosas que más me fijo cuando veo un teléfono. Y más cuando es de este tamaño Carlos y forma parte tan importante de nuestro smartphone. En esta ocasión tenemos una pantalla como hemos dicho grande, 5,5 pulgadas de una tecnología la cual Carlos le gusta muchísimo. Super LCD 2, un clásico, no es la última del mercado, no es la que monta el M8 pero sí que montaba en generaciones anteriores del fabricante HTC. Es un tipo de tecnología que no se utiliza mucho pero que para mí es de las mejores. Por ángulos de visión, por brillo, los colores son quizá algo apagaditos pero a mí me gusta mucho. Sí, la verdad es que funciona bien. Resolución 720, se está empezando a poner de moda sacar pantallas grandes por encima de las 5 y algo pulgadas con resolución 720 y la verdad es que no está mal. Si no somos muy cibaritas podemos tener una buena experiencia. Concretamente en esta pantalla tenemos 267 píxeles por cada una de las pulgadas. Parece poco pero como comentamos es más que suficiente para el usuario al que va destinado. Importante, tirón de orejas, marcos de pantalla. Ya hemos dicho que es un terminal que es muy grande y en este caso lo podemos apreciar. Seguimos teniendo el logo HTC muy presente y los marcos laterales pues hombre se ponen a reducir un poco. Exacto y si algo sabe hacer bien HTC y en lo que no tiene rival es el audio. La verdad tenemos un audio muy muy bueno con tecnología HTC, bone sound, estéreo y la verdad es que si oye es una auténtica pasada. Es un gustazo sobre todo porque te apuntan hacia ti, son fuertes, el sonido es muy rotundo y ahora como siempre oye pues te ponemos un vídeo y lo escuchas por ti mismo. Vamos ahora a hablar de la cámara. En esta ocasión HTC fue un pionero inventando entre comillas una tecnología que se llamaba Ultra Pixel. Para este terminal no la tenemos, nos vamos a una cámara más tradicional, concretamente con un sensor de 13 megapíxeles focal 2.2 y 28 milímetros. La verdad que muchos nos habíamos llevado una alegría, todos sabemos la ventaja que tiene Ultra Pixel, sobre todo en condiciones de poca luz, pero por contra tenemos poca definición, poco detalle. Y en este caso nos encontramos con una cámara que si no es para tirar cohetes es muchísimo menos, pero sí que se sitúa en un muy buen escalón dentro de la gama media, buenos colores, buen rango dinámico, una cámara solvente. Sí, exacto, solvente, buenas fotografías hemos sacado, la verdad que lo podréis estar viendo y en general estamos contentos con el apartado fotográfico. A la hora de grabar evidentemente podremos grabar vídeos a 1080p, no podía ser menos con la cámara del terminal taiwanés. La aplicación ya la hemos enseñado más de una ocasión cuando hablamos de HTC, una interfaz remodelada, muy sencilla, muy minimalista, pero sobre todo destaca por una cosa y que creo que es importante y es que es muy rápido. Nos gusta y nos gusta mucho, la verdad es que a mí es una interfaz que creo que está conseguida, usable, sobre todo la usabilidad, enseguida llegas a lo que buscas, todo funciona rápido, la velocidad de obturación, muy muy bien. Y para los selfies, hombre, está muy de moda, aquí en Android for All somos fans, que nos quitamos el sombrero, pues 5 megapíxeles, la verdad que está bastante bien. Ahora como siempre toca el turno de la hora de la verdad, veremos si... ¿Tú serás benévolo con el HTC o serás duro? Lo voy a exprimir. Muy bien hecho. Vamos ya con el rendimiento de este de Sire, de HTC, vamos a empezar por la aplicación de Android for All, como siempre recomendamos que la instaléis, para que estéis al día de todo lo que pasa en el mundo de Android. Como siempre, vamos a poder visualizar de una forma muy cómoda los artículos, como veis, con imágenes. Vamos a pulsar otro, a ver cuánto tarda en abrir. Bueno, como veis, la verdad que no le cuesta prácticamente nada. Vamos con un análisis que le hemos preparado un terminal de HP, como veis, absolutamente ningún tipo de problema. Desde aquí os recordamos que vamos a poder acceder también a las reviews, aplicaciones y un detalle importante, es el apartado de los vídeos. Y es que desde aquí, como veis, después de un pequeño tiempo de carga, si pulsamos automáticamente, nos va a llevar a la aplicación de YouTube. Y como veis, en cuestión de unos segunditos, ya podremos disfrutar de nuestro vídeo. Dicho esto, vamos a pasar a otra aplicación que también nos gusta probar bastante en Android for All, como es SpixArt. Nos gusta mucho la fotografía y también nos gusta mucho lo que es el retoque fotográfico. Así que sin más, vamos a seleccionar una imagen de la galería para que veáis absolutamente todo el proceso. Seleccionamos, por ejemplo, esos vasos y vamos a ver cómo, después de un tiempecito, parece que le ha costado un poquito más de lo habitual, podemos ir cambiando, como veis, aparece el icono de trabajando, el cual va aplicando el efecto. Y vamos a irnos, como siempre, a Distort, que son los que requieren un poquito más del terminal. Y como veis, de una forma muy rápida, en este caso sí que no aparece el mensajito de trabajando. En este caso sí, parece que ha sido un poquito más agresivo y le ha exigido un pelín más a nuestro terminal. Pero como vemos, vamos cambiando la orientación, le damos a OK y desde aquí ya podemos guardarla. Como veis, también lo ha movido sin demasiados problemas. Vamos con otra aplicación también que nos encanta y que creemos que es muy útil y que todos conocéis, como es Google Maps. Vamos a situar una ciudad cualquiera, por ejemplo, nos vamos a ir hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, pulsamos y vamos a ver el movimiento que ha realizado. Vamos a ver como poco a poco aparece el mapeado y nos vamos a ir aproximando a la Bahía de Manhattan y desde aquí vamos a realizar gesto de pinza, ningún problema, nos vamos aproximando. Como veis, la verdad que no tenemos ningún problema. Desde aquí podemos conmutar, como ya sabéis todos, a vista de satélite y bueno, ningún tipo de problema. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer uso de Street View. Vamos a ver qué tal se comporta el HTC. Como veis, absolutamente ningún problema. Vamos con dobles pulsaciones, moviéndonos por las calles de la Gran Manzana. Y como vemos, el terminal del fabricante taiwanés no tiene absolutamente ningún tipo de problema y la verdad que rinde francamente bien. Vamos con una de las últimas que vamos a probar, como es Google Chrome, el apartado de navegación. No repetimos por activa y por pasiva, pero es que es importantísimo para nosotros. Nosotros pasamos muchas horas navegando con el terminal y le exigimos que ya va a ir rápido. Vamos a entrar en nuestro blog. Como siempre, nos aparece la vista móvil a través del botón de menú. Vamos a poder conmutar a la vista como por ordenador. La vista tradicional de escritorio y como siempre vamos a esperar a que termine. La barra azul nos indica cuando ya está totalmente lista. Vamos a ver que faltan unas pequeñas imágenes, algo de publicidad. Ya lo tenemos casi. Bueno, vamos a hacer scroll, ningún problema. Doble pulsación. Se nos ajusta la pantalla. Gesto de pinza, tampoco tenemos absolutamente ningún problema. Y ya que estamos aquí, vamos a entrar en un post cualquiera. Por ejemplo, la presentación del Note 4, como veis, una velocidad más que satisfactoria. Volvemos al home principal para que quede un poquito más patente. Y como veis, la verdad que no tenemos absolutamente ningún problema. Ha rendido muy bien en todas las aplicaciones que hemos probado de mapas, de imágenes, la navegación. Y ahora, como siempre, para despedirnos del apartado de rendimiento, vamos a jugar. Bueno, pues ya hemos vuelto, ya estamos de vuelta. Ya no voy a ir a ningún sitio. Carlos, hay que poner en contexto un poquito. Ahora vamos a hablar del precio. Concretamente, podemos encontrar este terminal alrededor de 350€. Como siempre, os dejamos abajo en la caja de descripción un enlace para que echéis un vistazo. Empezamos por lo bueno, punto positivo. La pantalla, nos gusta el tamaño, nos gusta mucho la tecnología. La verdad que la resolución parece escasa, pero en línea general es una pantalla de nivel. Sí, es que luego se ve bien. Ponemos vídeos y la verdad es que se ve de auténtica maravilla. Segundo punto positivo tiene que ver con el rendimiento. La verdad es que hemos visto este hardware en muchos terminales y siempre funciona muy bien. Sobre todo cuando tenemos pantallas a 720. Rendimiento, yo iba a decir de 10 o de 9,5. Va muy bien, la verdad que casi todos los terminales de esta gama funcionan muy bien. Tercer apartado positivo, siempre lo ponemos en un HTC. Yo me llevo una alegría, sobre todo porque me pone de muy mala hostia cuando escucho un teléfono y se escuche bajo. En este caso nos apuntan hacia nosotros, buena calidad, buen volumen, muy bien. Exacto, y ahora vamos a los puntos que no nos gustan. Y el primero que tenemos que decir, ya lo hemos dicho en otros terminales, en el almacenamiento interno. Siempre que estamos por debajo del 16, creo que yo que es bastante escaso. Concretamente 8, sí que es verdad que están disponibles para nosotros. Y lo podemos ampliar con tarjetas microSD, pero a mí me siguen pareciendo pocos. Apartado también negativo, que no nos ha gustado nada, es la ubicación de la botonera. En el lado izquierdo es un terminal bastante alto y está puesto demasiado arriba, sin duda no es el lugar adecuado. Exacto, y el tercer punto pues tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Con el diseño, acabados, estamos ante un terminal fabricado en plástico, con un tacto que no es todo lo bonito que nos gustaría. Y nos da una sensación de aparente fragilidad. Exacto, y creemos que eso es bastante mejorable junto con lo que decía Carlos, ubicación de los botones, todo lo que tiene que ver un poquito con el diseño del terminal Taibon. Sobre todo porque a HTC se le presupone un diseño excelente, son los de los reyes y en este caso creo que no han acertado del todo. Exacto, así que yo creo que en resumen, esto es lo que podemos decir del terminal de HTC, en general tenemos un terminal de gama media grande, con una cámara que nos ha gustado bastante, con una buena pantalla y que yo creo que puede cumplir las expectativas de muchos usuarios. Ahora como siempre esperamos que te haya ayudado mucho este vídeo, que es sobre todo para lo que lo hacemos, que hayas pasado un buen rato y como siempre te agradecemos enormemente si le das al like y también si te suscribes. Claro que sí, nos vemos pronto, que va de bien. Saludo.